Una parte de mi cola Es el principio que están grabando Dovina serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? No me la sé, huevo No me la sé Me encontré al patito Juan En la esquina del saguán Me dijo un consejo No, no tienes nada Vamos calmaditos con armita así Pero si capo es derecho Si no matan pues pa' yo Pega en pausa para plantar No, 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 plantame no El primer muerto Devolvamos, devolvamos Devolvamos Ah, tan amar Para que tengan el desplante Ah bueno Debe tener economía Debe tener economía Debe tener economía Que lomen Que lomen No, no, no aetaan ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Suscríbete!